La sobrina del rey Felipe y su novio se han atrevido a ver el mundo desde las alturas. Después de dos años sin esquiar, aquí estamos de vuelta. Y con tiempazo, a Victoria Federica no sólo el tiempo le sonríe, también el amor. Su relación con Jorge Bárcena sigue viento en popa, y han querido aprovechar ese aire para lanzarse juntos en una nueva aventura, ver el mundo desde las alturas. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar y su novio han recuperado una de sus aficiones favoritas, la de deslizarse por la nieve, algo que no hacían desde hace un par de años como ella misma explica en sus redes sociales, y ahora han querido aderezarlo con un poquito de... La pareja ha estado estos días en el Puello de Jaca, un bonito pueblo situado en pleno corazón del Valle de Tena y a orillas del Pantano de Bubal. La localidad está situada a 1.091 metros de altitud, en la confluencia de los ríos Gallego y Caldares, y está rodeada de un espectacular paisaje de montaña. Aunque la zona es muy popular para la práctica del esquí, se encuentra en el espacio invernal Aramón Formigal, Panticosa, la estación de esquí más grande de España, y el senderismo también es un área atractiva para realizar para... La sobrina del rey publicaba unas imágenes en sus stories en las que se veía practicando este deporte nacido a finales del siglo XX por la inventiva de montañeros que querían bajar volando mediante un paracaídas desde las cimas que habían ascendido. Su novio, Jorge, hizo lo propio, ambos por separado y con un monitor experto pilotando la aventura, aunque él como reconocía en sus redes, tuvo un aterrizaje de emergencia. Desde que en enero de 2020, Victoria, Federica y Jorge oficializaran su relación, aunque ya salían desde otoño del año anterior, besándose en público durante una jornada de esquí en Vaqueira Beret, la pareja se ha hecho inseparable y cada vez más presente. Últimamente, les hemos visto de cerveceo por Madrid, asistiendo a una fiesta con muchas burbujas, su primera alfombra roja juntos, o compartiendo el delirio musical de Nicky Jam. Mientras el joven sigue explotando su carrera como DJ, la nieta de Don Juan Carlos está cada vez más activa en sus redes sociales, en las que alterna algunas experiencias personales como esta escapada blanca, con otras de carácter más profesional como las fotografías que colgaba en la fiesta de Moet Chandon o su asistencia a la entrega de los premios BMW de pintura, que se celebró en el Teatro Real hace unas semanas, donde coincidió con su abuela, la reina Sofía. La reina Sofía La reina Sofía La reina Sofía Gracias por ver el video.